Esto es Modo Avión Comenzamos el segundo bloque de Modo Avión y aquí la ven a la mismísima Mariana Oviedo para estar conociendo nuestro distrito porque se viene en el Día de las Infancias ¿Cómo estás clarito? Yo te acompaño, siempre te hago la previa Me da la sensación Es la cámara, gente, no soy yo Acá, mirá, ahora me pongo así A ver, está torcida para este lado Antes estaba para el otro lado, ahora está para este Ahí está, ahora está Maquillada y todo Bueno, exactamente, viene después de un fin de semana intenso donde pasamos la Expo Comprendedores, divino Hermosa, yo pasé Hermoso, hermoso Ya el viernes temprano estaba lleno de puestos a tope, re lindo Bueno, ya lo habíamos charlado del programa anterior Todos muy entusiasmados porque era después de mucho tiempo Así que no, divino Así que gracias a todos los vecinos Las vecinas Por acompañar No solamente Lo que tenía que ver Con el paseo y demás Este acompañamiento A los emprendedores A los gastronómicos Obviamente estaba la red municipal Pasó el intendente Andrés Watson A saludar Lo vi, lo vi Ahí subieron Pedrito también Fan, el número uno El fan número uno También vimos ahí Que lo habían subido a las redes Así que bien Fue un fin de semana intenso Pero bueno Siempre que uno trabaja Pero le pone todo Así que no Salió divino Qué lindo Así que bueno Este fin de semana Domingo Domingo 18 Celebramos Día de las infancias Muchos lugares Obviamente Van a tener actividades Muchas actividades por todos lados Sí, sí Pero bueno Vamos a ir viendo Porque muchos se estiran Y no quedan el domingo Si no se va a celebrar el mes Claro Ya todo, ahora todo es Tipo Uno es un día Siempre es motivo De hacer un mes de fiesta Igual La verdad que está bueno Para que a veces ¿Cómo decimos? Hay que reactivar Fijamos que estamos En algún momento Tratemos de Hay que estar felices Sí, bueno Como podamos No nos roben la alegría Como se pueda Como se pueda Es lo último Que nos tienen que sacar Así que bueno Sí, como vos decís Vamos a tener una entrevista Con nuestra querida Claudia Ahora vamos a charlar Un ratito con ella Que es de uno De un emprendimiento Una prestadora turística Que lo que hace El lugar Se llama Agreste La granja educativa La granja educativa Agreste Agreste Que si bien Ella trabaja Durante el año Con turismo educativo Va a tener algo especial Así que ahora Nos va a contar bien Ella de qué se trata Así que si No sé si ya está En el aire Le damos la bienvenida Creo que estamos ya En comunicación Con Claudia Félix Ella es de Granja Educativa Agreste Como ya te habíamos contado Así que te damos la bienvenida ¿Cómo estás Claudia? Acá Clarisa Hola chica Hola 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 ¿Cómo estás Claudia? Me gustó eso De que nos fuente la alegría A pesar de todo ¿No? Tal cual Tal cual Así que Qué lindo poder celebrarlo Ahí en familia Bueno gracias Por tomarte un ratito Y conversar con nosotras Acerca Bueno primero Contanos un poquito Nosotros por ahí lo conocemos Y amamos ese lugar Que está En la zona rural De nuestro distrito Pero contanos un poquito Primero De qué se trata La granja educativa Agreste Y después bueno Sí especialmente Porque se viene algo nuevo En particular Pero contanos Para aquellos vecinos Vecinas O de otros distritos Que no conocen el lugar ¿De qué se trata Agreste? Bueno Ante todo Para los que no conocen Varela Quiero que sepan Que Varela Es Ciudad Verde Porque Varela Así como tiene Su parte De ciudad Tiene también Su parte rural Hermosa Y más que productiva Así que Buenísimo Que nos vengan a conocer No solo Nuestro predio Sino que vengan a conocer Todo lo que ofrece Varela Rural ¿No? Totalmente Bueno Sí Nosotros tenemos Una granja educativa Que funciona Ya hace muchos años Donde recibimos Muchos grupos escolares De todos los distritos Y bueno Ahora Nos decidimos Abrir Los fines de semana Abrirnos al público En general A la familia La verdad La verdad La verdad Que eran muchos Los llamados Que teníamos La gente Quiere venir Y conocer Los chicos Vuelven de la granja Y cuentan Y las familias Después vienen Bueno Preguntan Por teléfono Por whatsapp Nos decidimos Ahora festejando El día del niño Así que Abrimos al público En general Y bueno Con algunas propuestas No sé si quieren Que les comente Sí, sí Bueno Doy fe De que conozco El lugar Es bellísimo Bueno Creo que he ido Algún día Que había Varias escuelas Varios micros escolares Y eran alrededor De 5 mil No, 5 mil No, 2 mil chicos No quiero exagerar Pero sí 2 mil chicos Y no se notaba Porque el predio Es enorme Y la coordinación Y la organización Que tienen Es fantástico Así que bueno Ya sabemos Ahora después Obviamente cuando terminemos La nota Vas a dejar los contactos Como para que Tanto las escuelas Docentes y demás Puedan interiorizarse Como hacer Para ir con los grupos escolares Pero bueno Sí Tenés entonces Una nueva propuesta Que se suma a esto Que va a ser Para las familias Que ahí es lo que yo digo Doy fe de que Muchos han preguntado Claro Claro ¿Cómo hacer? Porque claro El niño La niña Va con Con este Con esta noticia ¿No? De que hay conocido Ese lugar Y obviamente Las familias Preguntan Entonces Este domingo 18 Va a estar abierto Al público en general ¿Con qué propuestas? Bueno Desde las 12 Hasta las 18 horas Y las propuestas Son Hay actividades libres Y actividades guiadas ¿Viste? Sí Bueno La idea es que Los niños Participen De algunas actividades Que tienen que ver Con la granja Con la granja Y sus animalitos Con el circuito Paleontológico Donde visitamos A los dinosaurios Después Después tenemos Otros circuitos Recreativos Como el barco Pirata La ciudad De las escondidas El laberinto El laberinto El laberinto Del rey mono Y estamos inaugurando Recién armado Los juegos aéreos Del parque Euka Me encanta Así que estamos Muy contentos Acá estoy viendo En el instagram La publicación Justamente estaba leyendo Eso De los puentes aéreos Que está Está buenísimo Y siempre es súper divertido Para los chicos Además de todas las propuestas Que ustedes Ya tienen Muy interesante Y el domingo Entonces decías Que va a estar abierto De 12 a 18 horas Las actividades Se suspenden Por lluvia Con actividades libres Claro Y con actividades Coordinadas Por los profes De agresiones Viste Que es lo que Nosotros más propiciamos Porque pensamos Que es la mejor manera De que No quede nada Por recorrer Ni por visitar Y Cada vez te iba a preguntar Cuando vos vas a Greste Hay como Un recorrido Donde Esto que vos decías Te van acompañando Y podés visitar Todos los lugares Hacer todos los recorridos O hay recorridos Pensados Para Para determinadas edades Determinados sectores Mira Hay recorridos Pensados Para lenes De 13 a 14 años Claro Viste Sí Y estos van Estos recorridos Van a estar a cargo De nuestros coordinadores Y a esos recorridos Las familias Se supone Que van a acompañar Claro De repente Van a tirar su lanita Y van a sentarse A hacer un picnic Esto A tomar unos mates Claro Y bueno De repente Este Medio que también Un poco De libertad Los adultos Van a tener Viste Pero algunos Quizás van a querer Acompañar a sus niños Y también Con la brisa De los chicos Después hay un espectáculo Circense Divino Más sorpresa Pero no lo publiqué No digas la sorpresa No digas la sorpresa Claudia Sí Si bien Da el lugar Para relajarse Yo Ya que Que hemos ido Varias veces Bueno La radio También nos ha acompañado En una jornada Da ganas de hacer Todo Claro Más te tomás En tu casa Vas y disfrutás El espacio También el lugar Te invita A que vos te tires Culonita O no En el pasto O rinconcitos Porque el lugar También tiene No sé si después Podemos ir viendo Nuestro productor Justo saca de ir Pero fotos Como para que se vean Pero hay Si no me estancen En el Instagram Pon en granja Agreste Va a aparecer directamente Sí Para que vean Porque una cosa Es lo que nosotros Vamos diciendo Y otra cosa Es que vean El lugar Pero todo es fantástico Así que Está buenísimo Esta iniciativa Y que la gente Que las familias Lo puedan Ir a disfrutar La verdad Que te felicito Y espero que Aquellos que nos van Nos están escuchando Se den Una vueltita Por ese lugar Y así también Es una manera De que conozcan Florencio Varela Y obviamente Nuestra zona rural Sí Zona rural Con Marian Somos como fan De la zona rural De Varela Somos fan Porque además ¿Cuántos distritos Tan cercanos A Cava Tienen esta zona rural Tan amplia Tan productiva Tan verde No sé No sé si Si me alcanza No, creo que Varela Bueno Aguante Varela Claro que sí Claro que sí Es muy lindo Y acá No soy nativa De Varela Sino yo Que es por opción Lo mío ¿Viste? Ah, igual que yo Yo también Yo soy Varela Viense por adopción Viste Una adopta Varela Porque cuando llegas A este lugar Es como que te enamorás Yo llegué acá Hace 40 años Y me enamoré Me enamoré Es muy lindo Acá estamos mirando Viendo las fotitos Bueno Mirá lo que es ese chanchito Que te da ganas De adoptarlo No, no sabés Mariana se va Con un chanchito Al departamento No, no, no Son los corderitos Que nacieron Los chiquitos Que nacieron Ay, claro Una ternura Una ternura Eso es lo que tiene especial Esa granja Son todos Todos los animalitos De la granja Son todos bebés Claro Entonces te dan Todos mucha ternura Más allá de que De que uno va Y los ve Y es muy tierno Obviamente que Como nos cuenta Claudia Van con coordinación Claro Van contando Todo lo que tiene que ver Con la alimentación Y con todo lo que Lo que implica Tener A estos animalitos De granja Sí ¿Qué más estamos viendo? Egresados en familia Ah, bueno Eso tiene que ver Claro Eso tiene que ver Con la parte de turismo Claro El turismo educativo Que ellos realizan Claro Sí, sí Ahí estaba viendo Que hay también Encapamentos Egresados Salidas en el día Hay una enorme variedad De propuestas Para todos Todos los chicos Y los grandes también Porque los grandes también Nos encanta Eso te hago una consulta Hablando de grandes Estos Estos juegos de altura Que vos comentás De UCA Es Están Pensados Para distintas edades No es que O cómo está armado Porque esa parte Yo todavía no la conozco Porque ahí Nos podemos subir Nosotras ¿Nos podemos subir al puente? Mira Yo te cuento Está pensado Para nenes De 3 a 12 años Y ¿sabés lo que los limita A los adultos? Los arneses Porque los arneses Van de acuerdo al peso Claro Entonces para que se le dé Un buen uso Nos vamos a desplomar Esta vez Bueno Lo miramos Lo miramos de lejos Bueno 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 ¿Qué sé yo? La de la tirolesa Hay una tirolesa Que es para adultos Que Esa va De ahí te puedes tirar Ah bueno Ahí tenemos Me encanta Todo lo que tiene que ver Con los juegos Sí Me encantan Así que Qué linda propuesta La verdad que Me encanta Me encanta Así que seguramente El domingo Nos daremos una vuelta Para acompañar Esta iniciativa Que celebramos todos ¿No? Porque Si le va bien A la Graja Agrestes Sabemos que Le va bien A todos Florencia Varela Que es la idea De que más No solamente Vecinos y vecinas Que muchas veces No conocen No todo lo que ofrece Su distrito Sino que también Vengan de Cava Y de otros distritos Cercanos A conocer Todo lo lindo Que nosotros tenemos Para ofrecer Claro que sí Y además Darle un lindo espacio Al vecino de Varela Para que Bueno Puede abrir Y conocer más De su Varela ¿No? Lo tiene ahí Ahí nomás Agrestes Estamos dentro Del distrito Así que Cercanos a ellos Y accesibles Genial Claudia ¿Querés decirnos A dónde está ubicado Agrestes? ¿Cómo llegar? Bueno Yo les cuento Agrestes está ubicado En Paraje El Alpino Esto es En el kilómetro 10 De la ruta 53 Y nuestra calle Es la 1364 Que desemboca Que desemboca en la ruta Y estamos a la altura Del 951 Nuestro Instagram Es Agrestes Punto Granja Educativa Y cualquier duda Que tengan Pueden preguntarla Por allí Que se las vamos A responder Perfecto Bueno Espero que muchos Muchos chicos Chicas Y familias Se acerquen El domingo A disfrutar De todo lo que Granja Educativa Agrestes Tiene preparado Para ellos Y bueno Y disfrutar De todas esas Nuevas aventuras Con los puentes Y la granja Que además Siempre les gusta Tanto a los chicos Y los dinosaurios Bueno Y ese sector Es magnífico Es magnífico Como está diseñado Sí Sí Porque aparte Está hecho Por un paleoartista Así que Es todo Con rigor científico Un día bueno Ahí me diste Una idea De que un día Vamos a hacer Una entrevista Con él Porque es muy Interesante Lo que hace Así que Genial Me gusta Me gusta Vamos a Vamos a entrevistarlo También Si acá estoy viendo Las fotos Alucinante Cuando quieran Chicas Bueno Más o menos Muchísimas Bueno Muchísimas gracias 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 Nuevamente Por tomarte Este ratito Y tomemos la consigna Que nos falte La alegría Chicas No Que nos falte Hay que seguir Tratando de disfrutar Las cositas Que Eso Las cositas Que nos gustan Un poquito de sol Salir con los chicos Y ese tipo de cosas No hay que perderlas No nos las tienen que sacar Sí Claro que sí Claudia Te agradecemos un montón Besos para toda La familia De Agrest Romina también No sé quién es No, no, no Romy no Pero si querés Puedes mandarle Nos está escuchando Romy nos está escuchando Porque es fan De nuestro bloque Romy nos está escuchando Porque está escribiendo Sí, sí, sí Siempre Siempre Bueno, no sé con quién estás Marianita Con Clarisa Bueno, Clarisa Gracias mi amor A vos también Y cuando quieran venir Y cuando quieran venir Más que bienvenidas Chicas Bueno, muchísimas gracias Claudia Abrazo enorme Abrazo chicas Chau 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 Bueno Qué lindo Ahora ya me dieron ganas Por favor Por favor Tenés que ir Sabés que no conozco No la conozco todavía La granza Yo a mi hijo No De tus compañeros De la radio Conoce en el lugar Porque hemos Cuando fue en febrero Hicimos el segundo El segundo encuentro De turismo rural Y es un lugar Bellísimo Que fue muchísima gente A acompañarnos Porque también nos acompañaron Emprendedores Gastronómicos Y fue mucha gente Pero el lugar está grande Claro que no Que no teníamos dimensión De la cantidad de gente Aparte había unos Recorriendo este lugar De dinosaurios Otros estaban en la granjita Otros estaban jugando a la pelota Otras familias Claro También te me decía Claudia Aprovechaban los mayores Tirarse la lanita Tirarse un ratito Y los nenes jugaban Porque no hay peligro de nada El lugar es súper seguro Así que es ideal Así que a tenerlo en cuenta Es de fácil acceso Porque decimos zona rural Pero Sí Pero la zona rural Está súper conectada Estamos acá Veinte minutitos Llegamos Y menos también Así que una linda propuesta Para sumar Este No solamente para este domingo Para el día de las infancias Sino Durante el año Ahora sabiendo que está Que abre los fines de semana Los fines de semana Las escuelas también están atentas Porque como dijeron Tienen distintas Propuestas Para todos los niveles Depende obviamente De qué nivel sea Es la propuesta De recorrido Que les van a hacer Después tienen Como viste Dijiste Campamentos Tienen unos glampings Eso no me di cuenta De pedirle una foto Para que vean Unos glampings divinos Para aquellos Que quieran hacer Campamento Así que una Muy muy linda A mí que me gusta mucho El campamento Me voy a hacer Campamento a ver este Bellísimo Así que bueno Ahí tienen Un nuevo lugar Un nuevo lugar Un nuevo lugar Un nuevo lugar